¡Suscríbete al canal! 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 en la vida, solaza arriba, solaza abajo. Sí. Que si yo tal, que si cual, está... Y el ñu... Y el ñu aquí. Joder, digo yo, Andreu, que habrá que hacer algo con este ñu. Puedo cepillarlo, hablarlo, llamar al seprona, al zoológico, a alguien. Luego siempre sale algún listo que ya ha salido. Hay que disparar al ñu. No, hombre, no. Calma, calma. Calma. No te traiga aquí un ñu. Lo de España es ahora mismo lo de la vida. Lo de España... Yo el otro día pensaba, digo, mira, es como que... Yo que tengo perro, ¿tú tienes perro, Andreu? Sí, sí, sí. Bueno, el perro me tiene a mí, pero... Claro, claro. Bueno, es que eso es así, es los perros que es que dices, bueno, ¿cómo puede ser que el perro este se haya hecho con todo? Sí, sí, sí. Yo tengo dos perros y España es como un perro que se está meando a las once de la noche. ¿Sabes? Llueve fuera y estás tú a gusto, la que se ha fumado el porro en tu casa, la otra viendo el leitmotiv en la tele, nos hemos tomado la sopita o el gazpacho, lo que nos tememos cada cual, o sea... Y entonces dices, hostia, si está el perro aquí meándose muchísimo y hay que sacarlo, a mear. España a mear, porque si no le va a explotar la vejiga y se va a mear en casa. Pues yo creo que España hay que sacarlo a mear. Alguien la tiene que sacar. ¿Y quién la tiene que sacar? Los políticos, que tienen que hacer política, ¿no? Eso es que... Entonces tú, oye, tú que eres político, chico, saca el perro a mear, que el perro mee, que el perro cague... Se descanse. Se descanse. Y entonces ya hablamos ya de lo que... Pero esto lo tiene que hacer un político, digo yo, ¿no? Es que vamos, ni la iglesia, ni los juzgaos, ni los abogaos, ni los periodistas, que también se han pasado de listos muchísimo, ni Ferreras, ni la otra, ni la garota y tal. No, cariño, esto lo tiene que hacer un político. España tiene que sacar a mear un político. Hay que descansarla. Y entonces habrá que hablarlo, ¿no? Con tiempo, con recursos... A lo mejor un veterinario, a lo mejor un veterinario. Incluso algún veterinario, dos. Por la edad, digo, yo el mío lo llevo mucho. Y hay que escuchar a todo el mundo, a ver qué ha pasado, cómo a esto hay que redefinir esto. A lo mejor incluso España necesita cambiarle de nombre. Eso también, ahora, ¿sabes? Como de repente es como una empresa que dice, bueno, pues vamos a... El yogur, Bifidus Actiu. Entonces, que dice, bueno, pues esto no está funcionando. Herederos de, a lo mejor. Herederos de, desde, exactamente. Cambiarle, cambiar la bandera, cambiarle de nombre, que deje de ser España. Yo qué sé, yo qué sé, Andreu, yo qué sé. Lo dice un señor. No, 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 no. Lo dice un señor que... Que no se calla ni debajo del agua, pero es que además tiene una buena mirada porque has vivido muchos años en Madrid. Bueno, eso a mí me condiciona muchísimo, claro, vivir en... A mí me dicen en Cataluña, bueno, ¿y qué, qué? Mira, yo lo voy a confesar, chica, soy equidistante. Claro, equidistante, pero vas a ser equidistante, tú. Claro, quedó fatal en todos los sitios. ¿Por qué se ha asociado equidistante a...? Pues yo creo que hay que ser un poquito equidistante. Ahora, fíjate, la que es independentista, muy, muy, muy independentista, tiene que verse un poquito de equidistanta. Ya. Y la que es muy, muy lo otro, también un poquito, porque es que yo ahora hay que... hay que serenarse, hay que apartarse, hay que invertir tiempo en esto, hay que escuchar a todo el mundo. A mí me parece bien, hija mía, si hay dos millones de independentistas, estas no salen de la nada. Ya. Digo yo... Dos millones de millones. Oye, a lo mejor tienen razón. Ya. A lo mejor tienen razón. No te enfades, ¿eh? No, lo digo. Pero entonces, no, no, y entonces, claro, como yo he estado 20 años en Madrid... Claro. Y estoy... Oye, que yo soy madrileño, que estoy empadronado en Madrid. Yo ahora en las elecciones tengo que ir a Correos, a votar por Correos, usted va a ir a Barcelona haciendo los racu, traga traga usted primaria en el programa, que es ideal, de una a dos cada día, tal. Entonces, yo tendré... Porque yo soy de Madrid. Fíjate tú qué cosa. Entonces, claro, a mí me preguntan, pero tú cómo lo ves. Chica, pues yo lo veo en AVE muy rápido. ¡Fum! 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 Llego 20 años viéndolo todo. Y entonces, claro, yo que me he hecho adulto en Madrid... ¿Sí? ¿Estás seguro de eso? Hombre, bueno, lo de adulto, ¿no? Adulto, digo... Bueno, estoy en ello. Todavía me ha quedado un... Bueno, has dicho adulto, no maduro, ¿no? No, ni a... Madúrulo, exactamente. Madúrulo. Maduro interesante. No, maduro interesante como tú, que te estás volviendo un... Sí, sí. Te he visto antes, digo, este tío... ¡Qué tonto que es! Pues el caso es que yo lo veo todo, pues... Perdona, entro en una edad en que ya me gusta que me lo digan, ¿eh? Claro. Es muy jodida el ser. No, no, no. Es muy jodida. Ya llegaréis, ya llegaréis. Ya llegaréis. Oye, perdón, André, pero es que te podías haber estropeado. Sí, sí, sí. Me cuido, ¿eh? Por eso te digo. O sea, que podías haber sido un... Tú sí que das rabia porque no te cuidas. Siempre estás igual. Con esta cara como de muñeco que tienes. Porque yo tengo mucha jeta. Sí, pero... Yo tengo muchísima jeta. O genéticamente... La piel, la piel. Oye, que no se me olvide, ¿qué opinas del alcalde de... Muchas gracias. Bueno, fíjate, a mí... Yo alucino. Sí, ¿eh? Con este alcalde. Muchas gracias, porque es como... Es mezclar el acento pijo con ser cheli. Muchas gracias, ¿qué dices? A mí me parece un... Me parece... Bueno, yo me he ido. Sí. A Barcelona. Ya, ya, ya. Con nada, colado. No te digo más. Te has ido un ratito para ver qué pasa, ¿no? En eso estás, como decías antes, a toda velocidad. Oye, hay una persona que te conoce que coincidimos también en aquel mítico programa en La Sexta. Era un acontecimiento cada noche que venías. Y... Y dice, yo quiero salir, yo quiero salir. Al final esto es como una... Como una casita de unos amigos. Por lo tanto, vamos, si me dicen que me espere, que me espere. Claro. Bueno, bueno, Antonio, me puedo esperar hasta cierto punto también, ¿sabes? Claro, bueno, tenemos tiempo, pero relativamente, ¿eh? Que tengo que volver a coger el ave, ¿o qué te crees? Ya, claro. Que entre Bob Pop. Venga, vamos con él, va. No estaba preparada. Bienvenido. Bienvenido. Bob Pop. Guapo. Guapo, tú. Vale la manita. Venga. Guapo, yo a tu lado. Andreu, ¿qué pasa? Que no estaba preparada. ¿Sabes qué pasa? Es que Marc tiene este efecto hipnótico. Sí. Tú te pones a verlo y yo estaba detrás mirándole y entonces me tenía que haber retocado. ¿Me han retocado bien o estoy yo? Sí, estás perfecto también. No tengo como un bucaque y la cara. También estás... No. Vale, vale, vale. Por favor, Bob. Entonces estaba ahí hipnotizado escuchando a Marc y no podía parar. Le veo más sereno que cuando venía a Barcelona a nuestro programa. Era maravilloso. ¿Recuerdas? Es que yo tengo que decir que, a ver, Marc y yo hemos tenido lo nuestro profesionalmente. Hemos hecho bolos por España, Marc y yo, juntas en teatro. Con Mariela Cubells. Mira, es que es una tronchante. Era tronchante. Empezamos una vez, una de las galas, empezamos a las 11 de la noche y a las 2 y media de la mañana los dos arrastrados en el escenario pidiéndole al público que se fuera, por favor. A gritos. Porque nos queríamos... ¡Que se vaya! Por favor. Que se vaya. Mariela Cubells sacamos papel. Bueno, tengo otra pregunta. No hay más preguntas, bariola. O se exprimió, ¿no? No, no, ella estaba encantada. Ella estaba feliz. Y a nosotros nos gusta que nos expriman también. Sí, nos dejamos muy bien. ¿De qué hablabais? Hablábamos de nosotros, de nuestra vida, de todos. Sobre todo de nosotros. Y de los demás. Yo me acuerdo cuando, ahora que dices que ha cambiado mucho desde que venía en el aire, que era espectacular. Me acuerdo una vez Berto Romero, a quien hay que citar siempre, porque es un genio de la comedia y mejor persona que cómico incluso, describió a Marc de un modo que me encantó. Dijo, Marc ha creado una nueva categoría que es el humor-terror. Y es verdad, cuando Marc enloquecía, era muy, muy divertido, pero tenía un punto terrorífico. Efectivamente. Que era muy fascinante. Sí. Pero es que yo, aquí he venido básicamente a glosar a Marc, porque yo soy ultra diva de Marc desde que empezó. Yo descubrí a Marc cuando yo hacía un programa en la radio, en la ventana del verano, cuando me diga Puri Beltrán, hizo un especial Substitutos de verano. Sí. Esta gente de repente está en verano y dice, qué bien. Y le descubrí a él en el programa de Grissom, cuando Grissom se fue de verano. Bueno, perdona, es que él le llama Grissom a Susana Grissom. Es verdad. Grissom. Como el de CSI, sí. Pero que tú has estado allí, ¿tú no te acuerdas? ¿Tú cuánto has aprendido de crímenes en ese programa, Marc? ¿Tú eres capaz de hacer una autopsia ahora? Aquí, o sea, baja alguien del público. Tú de lo que has aprendido en Espejo Público con Grissom, ¿le sabrías hacer una autopsia? Yo te voy a decir que me encantaba lo de Espejo Público. Porque luego, cosas que pasó en Espejo Público que a mí me llevaban para hablar de bikinis o de la pantoja. Y como aquellos se mezclaban las mesas, de repente, con todo el procés y todo lo de la dependencia de Cataluña y demás, me había ido opinando con Amón, ¿cómo se llamaba? Rubén Amón. Con Rubén Amón de política, de alta política. Yo me lo pensaba bomba. Decía unas cosas que parecía yo CDR en aquel programa. Si revisan ahora las cintas... Te detienen. Bueno, me detienen completamente. O sea, ¿pasabas del bikini a la estelada? Bueno, sí, entonces yo decía que me decían unas cosas que eran alucinantes, pero claro, una cosa que yo sea equidistante y la otra que sea gilipollas, ¿sabes? Que se puede ser también las dos cosas. Hay gente que sí, pero a mí no me pasa, claro, claro. No, no, pero a mí me parece que es una virtud enorme de Mark haber estado en Espejo Público con Grissom, con Crímenes y gente muerta y salir indemne de ahí. Pero es que no solo eso, es que Mark también ha estado en un programa de bodas con Kiko Hernández en Telecinco. Bueno, ¡qué me dices! Claro, y ha salido de allí, míralo, pero es que sigue siendo una persona interesante. Pues mira, te debo decir que con Kiko Hernández en ese programa que se llamaba Sálvame de Bodas, hoy no me acuerdo cómo se llamaba, que era un programa que hacían los sábados y domingos, creo, por las tardes en Telecinco, que presentaba a Kiko Hernández, a que parece increíble, pues eso pasaba. Sí, sí. Entonces, hicieron lista de maricas estilistas en España. Sí. Y dijeron, y salí yo, claro. Y entonces, yo trabajaba en Maricler en aquel momento, y yo te decía, bueno, para adelante. Entonces, yo tenía que aconsejar a novios que se casaban y les montábamos una boda y yo era el que les decía ponte esto, ponte lo otro. Todo completamente trucao y presupuesto cero y demás. Y entonces, yo me he recorrido España, me lo pasé como un enano. Es que me encantaba y me encantan todos los de Sálvame. Yo soy un gran defensor de Sálvame, te lo he dicho de verdad. Me trataban fenomenal, me pagaban fenomenal, todo ideal. El plato, como había tanta licra y tanto vestido y tanto tulbarato, olía de mal, olíamos de mal, pero éramos felices. O sea, eso transpira mal, ¿no? Transpira mal. Te lo juro. Pero me encanta. ¿No te sorprende haber salido de allí? Indemne. Claro, puedes haberte convertido en un solo como ellos. Perdona, le hice yo, una vez de Kiko Hernández también me llamaron de Sálvame porque tenía que hacer yo de jurado con Cristina Piaget y Pelayo Díaz, que estábamos los tres. Estamos hablando de intelectualidad, ¿no? Estamos hablando de historia, de historia de España. Y entonces, de historia de España, con Cristina Piaget, que a veces es vecina mía, me lava pies. Bueno, qué maravilla, Cristina Piaget, una modelo que ha sido como un pino. Bueno, entonces teníamos que decirles a los del Sálvame si iban bien vestidos o no. Madre, cariño, todo esto de la tele tiene algo de farsa. Claro. ¿No? Entonces, yo le dije a Kiko, Kiko, mira, es la cuarta vez que pasas aquí, que pasas con gafas. Bueno, se lo tomé de mal. Entonces, claro, como en Twitter que yo no tengo, la gente le decía, por fin alguien que se mete con Kiko Hernández. Se puso, vamos, entonces ya tenía que ir yo, que le dije, no, no, a la semana siguiente, al domingo, a Sálvame Deluxe, a meterme con Kiko Hernández y ahí sí que yo hubiera podido entrar en el rodillo. En el rodillo. Pero dije, no hombre, que esta no es mi profesión, mi profesión es otra. ¿Cuál es tu profesión? Eso es lo que yo me pregunto. Mira, eso es lo que yo me pregunto. No, no, saberlo, eh. No tengo ni la más remota idea. Yo creo que lo voy colando, la voy colando. Yo estoy súper sorprendido, Andreu. De ti mismo, ¿no? De mí mismo. Porque yo estudié Estudiar el Arte, pero también por colarla, porque dije, yo ahora qué hago, sales del COU que yo hice y aquello era una galaxia inmensa. Yo pensé, a ver, yo cómo cuelo esto, que sigan aquí estos mis padres pagando el rollito y tal. Y entonces yo salí y realmente lo voy colando y yo, y ahora encima el programa de radio me parece una cosa de que no lo puedo entender cómo a ningún descerebrado le ha dado por darme. Y entonces es que es todo ir colando. Y entonces yo quiero que de profesiones disimule, el disimular. Sí. Y voy haciendo así, con mi trajecito y hago, venga, para adelante. Pero tú, tú crees que... Perdona, Bob, que te corte, el traje hace mucho. Hablemos de eso. Es que queda muy bien el traje. No, hay otra cosa que tiene mar maravillosa que no sé si te ha beneficiado o perjudicado y es, ¿parecer rico a ti te ha beneficiado o perjudicado? A mí parecer rico siempre beneficia. Tiene muchos descuentos, ¿no? Tiene muchas ventajas, ¿no? Ser rico sale barato. Mira, yo creo que hay que tener un aspecto como de derechas. Hay que vestir como lo visten los de derechas. Sí, no te lo quería decir, pero... Exactamente. Hay que vestir como de derechas. Porque así despistas. Te cuelas. Hay que ir a misa también los domingos. Porque así despistas. Porque no es lo mismo a nosotras que somos homosexualas, que somos negras, que somos mujeres, que somos feministas, que somos de ultraizquierda. ¿Qué pasa con ser de ultraizquierda? ¿Qué pasa? A ver, Pedro. La ultraizquierda ya... Ya no es lo que era, la ultraizquierda, ¿no? Cuando... Ya no es lo que era. Ahora no es lo que era. Pero a nosotras, Andreu, y a ti también, que eres ya maduro, maduro, atractivo. Sí. Ya eres de las nuestras, Andreu. Sí, sí. Cuando vengan a por nosotras y estemos en el padredón y nos vayan a fusilar, ¿no es lo mismo fusilar a una maricona bien vestida que acaba de salir de misa que a una que va con camiseta, ¿sabes? Con una ocio y un martillo. Se lo van a pensar. Se lo van a pensar. Vayan tomando nota. De esta guía vital. Pues efectivamente, te queda muy bien el traje. Qué tío, ¿eh, Bob? Es fascinante. Pero está igual, ¿eh? No, no, y además te vas a hablar con él y es como que solo quieres escucharle. Siempre eres su espectador. Sí, sí, sí. Martín, este... Ese ha sido el programa contigo que siempre me has querido escuchar y nunca has querido pasar de escucharme, Bob. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo he entendido eso. ¿Cómo le falta? No, él es un intelectual. Él solo quiere escucharme. Y yo digo, a ver si este hombre... va a querer algo más. Hombre, quería escucharte. Quería escucharte. Estoy harto. Harto de que los hombres quieran ser escuchados. Que solo te quieran por tu físico, ¿no? Claro. Bueno, es que este sí que ha sido un hándicap. Claro, le parece rico, ¿no? Pero la belleza... Tú sabes... Sí, tú eres guapote, ¿eh? Sí, yo de pequeño... Y mira qué buen pelo tiene ahora, ¿eh? Sí, yo de la cosa que me viene. Cuando yo te conocí, tú no tenías proyecto capilar. No, y tampoco... Ahora estoy un poco Boris Johnson. Sí, un poquito, sí. ¿Sabes qué horror? No, el caso es que yo cuando era pequeño era tan guapo, tan guapo que me miraban a mí por... Me miraba la gente. Y me costó muchísimo psiquiatra y muchísimos años. Luego ya la madurez que viene, ¿no? Esta madurez que va a llegar. Sí. Entendí que me miraban por guapo. Joder. ¿Sabes? Me miraba y yo decía, Dios mío, yo era en el cochecito cuando tenía... Lo recuerdo perfecto. Y todo el mundo mirando. Y yo pensaba, ¿qué será? ¿Qué pensé? ¿Por qué me miran todos? Por mi belleza. Mi belleza ha sido como un grillete. ¿Qué es un grillete? Sí, bueno. Que te engancha a los tobillos. Como un grillete. ¿Sabes lo difícil que ha sido para mí? Y luego otra cosa que me ha pasado es que si yo llego a saber que era tan guapo me gano la vida con el geto y no con la cabeza que ahora me encantaría ser como Linda Evangelista o como Naomi Campbell, ¿sabes? Sí. Perdida, drogada, gorda, lo prendes, absolutamente tal y no, tengo que estar todavía dándole a la cabeza que estoy agotado. Y currando. Amigos, amigas, Margino, sigue, sigue en forma, no lo dejes, por favor. Pásatelo muy bien en la radio. Igualmente, gracias. Te lo pasas bien, ¿no? Me lo paso muy bien, muy bien. ¿Sabes que estoy en la radio por culpa de tu cuñada? ¿Qué dices? Quería un vídeo mío de los Prieto Flores. ¿Los has llevado a...? ¿Los habéis traído aquí los Prieto Flores? Los tenéis que traer, por favor, los Prieto Flores, que son dos geniosos. ¿Me estás contando ahora de mi cuñada y Prieto Flores? Cuñada Marichel de Abril le dijo a una del Tarrat, oye, este el Margino ha hecho un vídeo en el canal de YouTube de los Prieto Flores. Se lo vieron unas listas, la Bane, la Ingrid, del Tarrat. Entró uno del Tarrat, acabo de tener una reunión en el RACU que quieren algo para la una o dos y dijeron estas, la mujer, la mujer, que siempre me ayudan a mí las mujeres. Oye, pero el Margino, mira qué graciosa está en este vídeo. ¡Pam! Y coló. Tu cuñada, Andreu, tu familia, le debo todo a tu familia, te lo digo. Y a ti. Vamos a publicidad, gracias Margino. Voy a tomarme otra. ¡Gracias!